Hoy quiero hablar con ustedes sobre uno de esos temas que pone en evidencia la manera estafadora como la falsa oposición maneja sus asuntos en Venezuela. Y este es un tema importante porque cada vez que se trae a colación este tipo de críticas, estallan en las redes sociales la gente digamos que de alguna manera está conectada. Yo la verdad dudo que haya alguien que de manera espontánea está dispuesto a meter las manos en el fuego por la falsa oposición. Normalmente son tuiteros, son gente que hace activismo en redes sociales que en este caso específico pues seguramente reciben algún tipo de dinero por parte de Voluntad Popular, del interinato. Hay periodistas palangristas que lamentablemente se prestan para esto y enlodan pues la imagen de otras personas que no lo hacen. Entonces siempre que se hace este tipo de críticas se caracterizan como si fuese algo antinatural. Que no es normal, que no es aceptable hacerle críticas al amponato interino de Juan Guaidó porque ellos supuestamente representan la oposición. Hemos explicado muchas veces que esta oposición es falsa porque esta oposición que encabeza Juan Guaidó desde el amponato interino pero que en realidad es el títere de Leopoldo López lo que hace es hacerle el juego al régimen político chavista. Esto que hace hasta hace unos años era difícil explicar, ahora con la abundancia de elementos de pruebas se puede constatar que existen conexiones directas entre el régimen chavista y la falsa oposición. Pero además de esto está la práctica política deshonesta, corrupta que les ha caracterizado. En diciembre por ejemplo vimos como ellos sin ningún tipo de vergüenza deciden ampararse pues en unos pseudo principios jurídicos que desgraciadamente pues se consiguen todavía algunas personas que tienen títulos de abogados y actúan como presuntamente juristas que se prestan para avalar este tipo de situación. Entonces con base a estas consideraciones el amponato interino alegó en diciembre que ellos había supuestamente una tesis de continuidad administrativa y en base a esa continuidad administrativa con base a la constitución chavista del año 99 ellos pues decidían seguir de manera indefinida en el poder. Entonces acá es donde se comienza pues a caer todas estas series de o se quedan en evidencia toda esta serie de contradicciones. Estos juristas que en mi opinión son más palangristas que otra cosa no pueden explicar cómo es eso de que en la persona de Juan Guaidó se resume el poder ejecutivo de un presidente supuestamente encargado y el poder legislativo. Bueno, esto es algo que ellos realmente simplemente lo ignoran. Lo lamentable de todo esto es no solamente que estamos frente a un acto sistemático de robo y de saqueo perpetrado por la falsa posición por Leopoldo López, por Juan Guaidó, por el G4 sino que también es avalado por algunos partidos políticos como el caso de Vente Venezuela de María Corina Machado, el caso de Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledesma y otra gente que siguen recibiendo los beneficios de sostener esa ficción, esa caricatura que han llamado el amponato. Ellos lo llaman el gobierno interino, el gobierno que supuestamente va a provocar el cese de la usurpación pero que nosotros sabemos que es un amponato porque se han dedicado al igual que lo hacen los chavistas en Venezuela con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se han dedicado a robar. Es la desgracia que estamos viviendo los venezolanos estar lamentablemente en manos de... tenemos que escoger entre el malo y el peor y no sabemos quién es quién. De manera que yo justifico y reivindico toda la crítica que tengamos que hacerle para destruir a la falsa oposición hay que hacerla porque son tan corruptos, tan deshonestos como los chavistas que están saqueando en Venezuela. Entonces ahora vemos como en teoría desde el punto de vista de cualquier consideración elemental del derecho constitucional, del derecho público, del derecho político, lo menos lo menos que se puede esperar de un gobernante es que haga un acto de rendición de cuenta ¿Y qué es la rendición de cuentas? Es esa relación, es esa explicación que hace ese gobernante de qué es lo que ha hecho, porque por lo menos explicar lo que ha hecho. Y en este caso específicamente estamos frente a una situación donde al amponato interino se le han dado millones y millones de dólares por diferentes vías. El amponato interino recibe dinero de varios países que conforman la llamada comunidad internacional por concepto de ayuda humanitaria. El amponato interino ha recibido por parte de la agencia norteamericana de ayuda una gran cantidad de dólares, hemos visto más de 700 millones de dólares. Es dinero que se les ha entregado a ellos. Pero a eso hay que agregar una tercera fuente de dinero, de ingresos. Y es el acceso que se les ha permitido fundamentalmente el gobierno norteamericano a través de la OFAC le ha permitido al amponato interino de Guaidó y de Leopoldo López el acceso, ponerle la mano, administrar los activos que tiene Venezuela en el exterior. Esto quiere decir las compañías, las cuentas corrientes, todos estos bienes de los cuales dispone la nación venezolana que por las sanciones el régimen chavista no puede controlar. Bueno, esto se puso en manos del amponato interino y ellos han venido manejando con absoluta discreción, con la más absoluta opacidad, en la más absoluta oscuridad, sin darle explicaciones absolutamente a nadie. Y esto, que ya lo hemos dicho, pero tenemos que insistir. No hay una contraloría que esté supervisando en qué se está gastando el dinero. No hay una contraloría que le haga un control político, fiscal a la ejecución de ese presupuesto. Simplemente uno se entera porque alguna información se filtra a la prensa aquí o allá y algún periodista puede reportar que a los diputados se les ha dado un dinero. Uno más o menos conoce por lo mismo que ha declarado el propio Guaidó que supuestamente había un programa de darle 300 dólares a los médicos en Venezuela. De esto nunca se explicó cuántos quienes lo recibieron y siempre hay un argumento, siempre hay una razón que termina justificando el hecho de que el amponato interino esté robando igual o más que el chavismo lo está haciendo en Venezuela. ¿Cómo se puede justificar esto? ¿Cómo podría, por ejemplo, una persona como Blanca Rosa Mármol de León justificar desde el punto de vista jurídico que estamos frente a una persona que se está gastando el dinero de los venezolanos y que no hay manera de obligarle a que rinda cuenta? ¿Cómo se puede justificar, por ejemplo, desde el punto de vista político, para quienes son aliados del interinato? El caso, por ejemplo, de algunos partidos que tratan con cierto puritanismo, el no mezclarse con la oposición, pero son parte de lo mismo. El caso de 20 Venezuela y el caso de Alianza Bravo Pueblo, María Corina Machado y Antonio Ledesma. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué van a hacer ellos frente a este acto sistemático, reiterado, de corrupción por parte del amponato interino? ¿Se retiran del interinato? ¿Van a provocar por lo menos un acto simbólico, retórico, como ya nos tienen acostumbrado la fracción 16 de julio, algún acto de protesta? Ni siquiera hay el intento de exigirle a Juan Guaidó que rinda cuentas. Estamos acá frente a un acto vulgar de robo, de saqueo, porque eso es exactamente lo que esta gente ha venido haciendo desde el interinato. Y decir estas cosas no es darle armas al chavismo. Justamente el amparar este tipo de conductas es lo que ha favorecido, es lo que ha procreado y recreado y multiplicado la manera corrupta, la manera chavista de hacer política. La manera chavista de hacer política es la política del saqueo, es la política de la hipocresía, donde se tiene una constitución, la de ellos, que ni siquiera ellos mismos la respetan. No es mi constitución, no son poderes constituidos que yo respeto, pero que si ellos quisieran honrar por lo menos su propia hipocresía, deberían tomar en cuenta esa constitución. Bueno, esa constitución a la cual se abraza Nicolás Maduro y a la cual el propio Juan Guaidó se abraza, esa constitución teóricamente obligaría al propio Juan Guaidó a realizar un acto de rendición de cuentas. Pero la hipocresía, el engaño y el caradurismo queda patente cuando, sin ni siquiera darse por aludido, Juan Guaidó, quien considera que no está obligado a rendirle cuentas a nadie, critica el acto de rendición de cuentas de Nicolás Maduro, que es algo que habrá que analizar en su momento, porque ese discurso de Nicolás Maduro estuvo plagado de mentiras, de engaños. Pero volvemos al punto, ya sabemos que el chavismo representa en sí mismo la mentira y el crimen. Entonces, con esto no les voy a decir algo que ustedes no sepan ni nos van a sorprender. Pero lo que a algunas personas les sorprende es cuando se dice que hablar de la falsa oposición, hablar del amponato interino, de este grupo que dirige el llamado gobierno encargado, donde está Juan Guaidó y Leopoldo López, están al servicio del crimen y al servicio de la corrupción. Existen numerosos eventos que han sido reportados públicamente y que merecerían por lo menos una explicación, pero ellos no lo hacen. Por eso es que la falacia que según ellos insisten en que hay 60 países que en el contexto internacional siguen apoyando a Juan Guaidó, pues realmente esto se ha venido cayendo. Ya no son 60 países y es muy bien que no le sigan apoyando porque en gran parte existe una preocupación por la manera obscura, por la manera, la total falta de transparencia que tiene el amponato interino de Juan Guaidó en el manejo de este dinero. Tiene que haber algún momento, alguna instancia, no será en Venezuela, no sabemos porque este amponato interino vive prácticamente en un limbo jurídico, pero debe ocurrir alguna instancia en la cual en los países donde este dinero le ha sido entregado a Juan Guaidó y a su gobierno y a sus operadores se les obligue a rendir cuentas, si no a la luz de la legislación venezolana, por lo menos que esto sea ventilado de acuerdo a las leyes desde el punto de vista local. Estamos frente a gente que lo que está haciendo es repetir las conductas del chavismo y esto merece el rechazo y el repudio de todos los venezolanos.